Tengo estreñimiento, no duermo bien, estoy cansada, no tengo energía, ya mi mente no soporta una cosa más. ¿Qué necesito? Y aquí es donde aparece la doctora Alexandra y les dice, desintoxicar. Una vez cada tres meses hacer un detox es vital. Cuando hablamos de desintoxicar el cuerpo, por un minuto les voy a pedir que se consuman conmigo en este pensamiento. Y es que definitivamente el ser humano es perfecto. Y para demostrárselos quiero que piensen en la piel, piel, el órgano más grande del cuerpo, que si todo entrara viviríamos intoxicados, envenenados. Pero en su infinita perfección, la piel no permite que todo entre. O sea que es el órgano detox más inteligente de todo nuestro organismo. ¿A qué me refiero? La boca, le meto lechuga, chicharrón, alcohol, le meto cigarrillo, le meto absolutamente todo. La mente. Veo las noticias, hay noticias buenas, hay noticias malas, le meto alegría, le meto tristeza, le meto dolor. Los pensamientos. Cuando veo a alguien digo, uy, tan fea, uy, tan gordo, uy, tan flaco. Todo en la vida nos está alimentando. Si es positivo, nos alimenta. Si es negativo, nos intoxica. La idea de los tres días de detox es que por tres días no consumamos absolutamente nada que tengamos que masticar. Vamos a comer frutas, verduras, sopas, proteínas, grasas saludables, todo licuado. Esa es la tarea y lo vamos a hacer cinco veces al día. A veces comemos tantas cosas y las masticamos tan mal. Imagínense el pobre cuerpo digiriendo algo de este tamaño que mal masticamos. Lo primero que sucede es un exceso de ácidos gástricos para diluir el pedazo gigante de carne que no masticamos bien. ¿En qué termina esto? En gastritis. Segundo, de hambre no nos vamos a morir. Ese es el primer demonio que tenemos que aniquilar. Porque cuando no masticamos, la memoria o el pensamiento empieza a decirnos, ay, no hemos comido, pobrecita yo. No es así. Siempre me preguntan, doctora, ¿me voy a desmayar? ¿Me voy a morir del hambre? No. Lo que sí vas a hacer es eliminar mucho. Entonces hay que tener cuidado con los electrolitos. De pronto, alimentos ricos en potasio nos van a ayudar a equilibrar. Pero ¿qué tal un tipsito? ¿Qué tal que los jugos de frutas y verduras les colocamos un poquito de colágeno hidrolizado? Porque quiero que no solamente el cuerpo limpie, sino que la piel, el pelo y las uñas se pongan aún más bellos. Sin toxinas, colágeno hidrolizado, pieles mucho más firmes y luminosas. En fin, tipsitos durante el detox, todos son válidos. Si están acorde y alineados con nuestro propósito de limpiar y sanar. Pueden tener cualquier desintoxicación de base, pero yo les voy a dar mi propuesta. Les voy a contar lo que hago yo y que con todo el amor comparto con ustedes. Desayuno 11, mezcla de frutas y verduras totalmente licuadas. La que a mí me gusta. Si las quiero repetir 10 veces en el día, las repito. Es lo que a mí me gusta. No quiero que nada sea obligado. Quiero que todo fluya. Al almuerzo, una sopita de tomate, una sopita clara con la proteína que quiera, pero licuada. En la tarde, de nuevo, fruta y verdura licuada. Y en la comida, en la noche nos hace falta siempre algo calientito. De nuevo, una sopita. Si quiero repetirla del almuerzo, perfecto. Si quiero inventarme una nueva, perfecto. Proteína que sea carne, pollo, pescado, huevo, mariscos. El que sea, pero totalmente licuado. No quiero que mastiquen nada. Que todo le llegue al cuerpo procesado. Y mientras tanto, ¿mi cuerpo qué va a hacer? Me va a rejuvenecer. Me va a regenerar. Y la palabra clave aquí es, me va a sanar.